Llorabas aquel día en que me fui, lejos de ti, decías que partir era morir, y te creí, creí en tus promesas y te amé, te amé, y ahora estoy perdido, estoy solo y sin fe, ahora comprendí que nuestro amor, maravilloso no pasó de una negra ilusión. Presiento que además perdiste ya, tu corazón me has engañado, para más desilusión. Llorabas aquel día en que me fui, lejos de ti, decías que partir era morir, y te creí, el día que yo vuelva vas a ver, cuánto sufrí, y arrepentida, triste, mi perdón, me vas a pedir, entonces te diré que no te voy a perdonar, porque creí en ti y en tu sinceridad. Entonces te diré que no te voy a perdonar, porque creí en ti y en tu sinceridad. No habrá perdón porque creí en ti y en tu sinceridad.